Había esperado tanto este momento, el tenerte en mis brazos y poder contarte todo lo que he aprendido hasta ahora. Me pregunté, ¿es este el mejor mundo que te puedo ofrecer? La clave está en cultivar el respeto. Y tal vez esta sea la mejor herencia que te puedo de ver. El respeto debe vivir en todo lo que haces. Deberás escuchar más la opinión de todos. Porque no vivirás sola. Y hacer todo lo que esté en tus manos para cuidar el entorno. Porque solo así cultivarás un mundo mejor. Ese que todos queremos. ¿Es este el mejor mundo que te puedo ofrecer? Eso es lo que más deseo. Cuando el respeto se hereda, todos cultivamos un mejor lugar para vivir. Es café. La única manera de hacer el mejor café es con respeto. Yo. 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 Yo.